hola a todos hoy os vengo a enseñar una navaja de victorinos de 111 milímetros que no está muy vista tampoco es muy fácil encontrarla en tiendas o en internet es complicado pero bueno si uno busca al final se encuentra pues vamos a ver en concreto la de hoy es la nomad one hand red black vale ahí tiene la referencia la 0.8 351 m wc nomad one hand es apertura a una mano y red black el color de las cachas bueno vamos a abrirla y os la muestro y os explico sus características bueno pues aquí la tenéis es la navaja de victorinos con la apertura a una sola mano las cachas vienen en nylon rojo inserciones de goma negra tanto en estas dos partes de la entrada y trasera como en todo el borde aquí la tenéis con lo que a la hora de agarrarla pues es bastante cómoda y no se desliza y vamos a ver sus sus características como veis es solamente de dos dos capas vale la principal es la hoja aquí la tenéis es una hoja de apertura a la mano con filo perlado vale tiene parte del filo hasta aquí perlado y el resto liso es un filo que corta muy bien cualquier tipo de materiales cuerdas gomas caucho cartón en fin es un uso polivalente el de esta hoja vale tiene un seguro liner lock vale apretamos así para adentro vale un seguro bastante fiable esta es su herramienta principal y las otras dos que lleva pues son unos destornilladores el abre latas con destornillador plano pequeñito que sirve para tornillos philips también éste no lleva seguro y luego el que llevan estas navajas es el abre botellas con destornillador plano ancho y éste sí que llega lleva seguro al inner lock como la navaja veis ahí ahí está el seguro se bloquea ahí a 90 grados y se cierra y por la parte de atrás pues la única herramienta que tiene es el típico saca corchos ésta no viene con destornillador ahora os la comparo con otra que viene con destornillador philips y un punzón escariador que viene también sin sin ojal bueno pues esta navaja la diferencia con su compañera es que ésta no trae sierra con lo cual le quitamos una capa es una baja que queda bastante estrechita las medidas vamos a ver ahí la tenéis unos centímetro y medio 15 milímetros más o menos de ancho lo cual es bastante cómoda en el bolsillo y es una navaja que para uso diario vale pues viene muy bien porque su hoja mixta corta de todo no pesa mucho tiene unos tornillador unos tornilladores que bueno quedan bastante juego y es muy planita la que casi siempre se ve por internet o en tiendas es esta misma pero con sierra pero es que está con hoja solamente con hoja y sus dos destornilladores es muy difícil de encontrar no es fácil dar con esta navaja entonces yo la quería por eso por porque para uso diario vale es una navaja ligera muy manejable cómoda y para el día a día en la calle en un entorno normal en que nos movemos pues bien muy bien bueno para el campo también obviamente no pero la que viene con sierra que os la enseño pues es un poquito más si yo quería así pequeñita luego también está misma la sentinel se encuentra solo la hoja vale es la hoja con estos dos sin estos dos desornilladores esa navaja también se encuentra viene la hoja y el saca corchos bueno yo aquí este saca corchos pues aprovecho y le voy a poner un bueno pues un destornillador de estos de gafas que no ocupa nada bien muy bien y luego pues le voy a poner una un cordoncito de estos de victorino fiador en rojo para que lleve a juego y ya tenemos una navaja muy útil la voy a comparar para que os decía que esta navaja viene con con dos tornilladores y la sentinel viene sin ellos entonces la sentinel se encuentra bastante bien en tiendas pero esta no y la ventaja bueno pues que por un poquito más la verdad que la otra es que quita una capa no es mucho esta tampoco es muy gruesa y tienes dos herramientas y esta tres que bueno en ciudad viene muy bien esos dos desornilladores a veces te sacan de un apuro la otra la otra que viene con sierra yo no la tengo en rojo tengo la aquí está la new soldier que básicamente es la misma pero en color verde y ésta que es como su hermana pero con el destornillador en vez de saca corchos ya un phillips ésta sí que trae sierra vale aquí la tenéis una sierra espectacular que la verdad que para bueno para el campo viene genial corta muy bien todo el mundo sabe si tiene estas navajas que esta sierra es una maravilla pero para la ciudad yo no la veía mucha utilidad porque realmente en ciudad necesitas una sierra con lo cual opté por adquirir esta que es sencillamente la misma pero con saca corchos que yo le veo más más útil y sin sierra está vamos a medir el grosor la otra tenía uno y medio y ésta tiene es uno con ocho vale tiene unos tres milímetros más que bueno en el bolsillo pues se notan por lo demás es la misma navaja la hoja apertura más o la mano el destornillador que tienen son los mismos y bueno ésta no tiene hoja de sierra está así hombre el grosor y el peso pesa un poquito más la new soldier pero básicamente es en la misma navaja pues aquí las tenéis y nada más espero que os haya gustado el vídeo que la navaja os guste ya os digo a mí como una navaja para edc para el día a día me gusta bastante no es una navaja pues como las que a veces usamos así más táctica que bueno a la hora de sacarla parece que impone un poco más es una navaja un poquito entre comillas más discreta lo cual si la sacas en un momento dado pues no parece que sea tan agresiva como una spider co bueno un tipo de navaja de esas más tácticas y bueno es una baja bastante económica estamos hablando de que esta navaja puede estar entre los 30 a 35 euros con lo cual es un precio bastante razonable y la hoja bueno porque decir de esta hoja hay gente que no le gusta tampoco es una navaja para ahí tenéis tiene unos 3 milímetros más o menos la hoja tampoco es que sea una hoja blanda su seguro linear lock y bueno para un uso diario en ciudad yo creo que es bastante bastante buena sobre esta navaja la punta no es muy no tiene mucha mucha punta es una punta como veis quizá un poco redondeada entonces bueno pues aquí está para gustos colores esta navaja me gustó desde el primer día y aquí la tenéis para todos vosotros espero que os guste el vídeo y nada hasta la próxima